Música Mi nombre es Aron Ramírez Bravo, Ingeniería y Ejecución Mecánica Mi nombre es Daniela Concha, estoy matriculada en la carrera de Ingeniería Civil Química Yo soy María Camila Martínez, Ingeniería en Construcción Yo soy María Paz Muñoz Reyes, Ingeniería en Construcción Mi nombre es Matías Edgardo Vargas Machuca, Ingeniería Civil Eléctrica Me llamo Enrique Alejandro Lecaros Paredes, carrera de Ingeniería Civil Industrial Me llamo Carla Medel Montesino, yo me matriculé en Ingeniería Civil Industrial Mi nombre es Gianluca Sichero Silva, mi carrera es Ingeniería Civil en Automatización Mi nombre es Ángela Larcon Fonseca y voy a estudiar Trabajo Social Mi nombre es Brandon Andrés Fuentes Reyes, elegí la carrera de Ingeniero en Construcción Yo me llamo Lady Faunda Scurín, la carrera que yo elegí es Contador Público y Auditor Mi nombre es Guillermo Ayacón Yo elegí Ingeniería Civil en Informática Me llamo Matías Saavedra, me matriculé en Ingeniería Civil Informática Yo me llamo Benjamín Ignacio Muñoz Carpa, elegí la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica Elegí esta universidad porque es una de las mejores en Ingeniería y además porque está inscrita la gratuidad Porque es la única universidad de la región que es pública y estatal Encontraba que era una universidad bastante completa para lo que yo buscaba Y elegí esta universidad por su año de prestigio, por su excelencia académica, tanto profesores como funcionarios Es bueno, a mí me gustan los campos que tiene y aparte el ambiente es súper, se nota que es muy bueno Y la elegí porque me gusta la carrera, la universidad y la fama que tiene, el valor que le gana la gente igual Por sus beneficios internos más que nada, por la acreditación de la carrera, por el prestigio que tiene más que nada la universidad Gracias a los consejos que me dio un primo que es egresado ya, me dijo que esa era la mejor para el área en la que yo me quería enfocar Y bueno, elegí esta universidad principalmente por la calidad, es muy buena en Ingeniería, es estatal Y elegí la Universidad del Bio Bio por su prestigio con las ingenierías Orgullo, muy contento y feliz por venir a dejar a estas dos niñas la universidad Emoción gigante también de estar pasando a otra etapa ya de la vida Emoción, orgullo, satisfacción, ya que en una etapa ahora va por otra, así que bueno, espero que el éxito lo acompañe nomás en esta universidad Feliz, orgullosa de poder estar aquí con él Feliz en realidad de que esté el sobrino por acá y ojalá que le vaya bien Bienvenido a mi universidad hijo Para cualquier padre es un orgullo cierto de poder ceder a la educación superior Una enorme satisfacción y un gran orgullo porque es la tercera hija que entra a la universidad, así que un gran orgullo Me siento orgullosa por él, por sus logros, muy feliz Bueno, como mamá de Benjamín me siento orgullosa, creo que es un sueño que él tenía desde hace mucho tiempo y lo ha logrado, así que estoy feliz Me siento muy orgulloso de él, sabemos que va a tener un futuro muy bueno y muy contento de que haya quedado acá en esta universidad Orgulloso, orgulloso de que sea un continuador de la misma alma mater Yo también he estudiado acá hace muchos años ya y también me gustó recorrer la obra que hace mucho que no he venido Así que feliz verlo aquí, firmar ahí por nuestra universidad Yo soy UVB Ahora nosotras somos UVB Ahora nosotros 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 somos UVB Gracias por ver el video.